Bienvenidos a nuestro canal con esa Sofía Suescu contra Olga Moreno por Rocío Carrasco y Olga no se calla y le responde. En la gala final de Supervivientes Solestal presentada por Sandra Barneda, donde estaban todos los concursantes para aclarar su diferencia durante el reality, Adara Molinero opinaba sobre algo concreto del concurso y cuando Olga Moreno intentaba opinar sobre esas palabras de Adara, todos pudimos ver cómo Sofía Suescu mandaba a callar a Olga Moreno y atacaba de manera sucia a Olga, utilizando las palabras que en su día utilizó Rocío Carrasco contra Olga sin motivo ni fundamento, dejando clara su poca clase y educación. Parece que Sofía Suescu no tuvo bastante con los feos ataques a Marta Peñate durante el concurso y sigue dando y alardeando de su poca y mala educación. Veamos el primer clic completo, pero antes no olvides dar al like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, dentro el primer clic. Ha salido mal, has hecho un concurso muy cutre, como superviviente eres un 10, como persona eres un 0. Sorprendió mucho Adara, tu apoyo a Marta. Pero es que no es apoyo a Marta. Te lo voy a explicar ahora mismo, sí, es que es contra mí, no es apoyo a Marta. Y apoyo a Marta, todo vino porque... ¿Ha sido, como dice Sofía, apoyar a Marta para ir contra Sofía? No, en ningún momento. Yo empecé a apoyar a Marta, primero porque ella empezó a dar lecciones de reality, diciendo que es de primero de reality no hacer víctima a una persona. Lo que ha hecho con Marta, atacarla y hitarla durante todo el concurso. A ver, es que no se ha tenido que ir. Y por otro lado, yo he visto el concurso desde fuera... Pero a ver, por ser justo, los ataques han sido mutuos, se han descalificado. Para mí ha sido mucho más grave lo que ha hecho ella. Y siempre ha empezado ella, ¿eh? Por otro lado... Pero a ver, señora, que usted se tiene que callar. Bueno, y no se tiene que callar nadie, ¿eh, Sofía? Olga también está en el concurso, ha sido una superviviente all-star y puede hablar, ¿eh? Pero no tiene coño. ¡Qué vulgar, de verdad! Esa chica es tan vulgar. Ya que hemos recordado este incómodo momento protagonizado por la vulgaridad y la mala educación de Sofía Suescu, entre otras cosas, ahora me gustaría que viéramos la elegante respuesta de Olga Moreno a Sofía Suescu. Veamos el clic. Esa expresión de no le importa una mierda, Lola. Esa expresión solo es propia de personas vulgares como ella. Yo ahí no me meto. Cada uno se expresa como quiere. Hombre, totalmente, porque te digo una cosa. Tengo dos ovarios, ¿vale? Y mucha más educación que ella. Eso yo no... Olga, tú te sentiste herida por esas palabras. No, que Abraham quiere tapar eso y el vídeo es muy claro. Vamos, le dice el baby boom, vamos, es que lo hemos visto todos. Pero yo no quiero tapar nada. Perdona. Esa conversación fue muy extensa y pudo ser que en algún momento dijese, déjalo del baby boom y justo salió lo de baby boom. Abraham, que lo dejamos así. Vamos a hacerlo así. Olga, perdóname, Marta. Olga, ¿tú te sientes herida por las palabras que Sofía dirige hacia ti? A mí, por supuesto, me siento herida. A ver, esta mujer lo que ha hecho es desacilizarnos a todos, ¿vale? Y ha ido metiendo mierda a todos, ¿vale? Y es que ella es así y lo hemos visto todos. Es que queremos hacer lo blanco, blanco y lo negro, negro, como siempre. Y es que... A ver, Logan, ¿ha ido Sofía en busca de lo que podía doler a cada uno para dar justo ahí? Bueno, yo por suerte no he vivido eso en primera persona. Creo que a Olga también le faltó por decir que la que tiene una condena por abandono de familia es otra, pero bueno, en fin. Me gustaría que dejarais vuestra opinión de todo lo sucedido. ¿Qué os parece los ataques de Sofía a Marta Peñate? ¿Qué os parece que Sofía Suezcum esté contratada para quedarse en Telecinco? ¿Qué opináis de todo lo sucedido? Deja tu opinión en la caja de comentarios, dadle a like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en próximos vídeos y directos. ¡Gracias!